Que lo van a interpretar Celia y Raisa y también Gonzalo. Y de paso brindamos por la agrupación Farallón de Tabata, que cada año hace este festival creciendo cada vez más y con más calidad. Enhorabuena a ellos. Quiero brindar contigo por ser la última vez que estamos juntos. Quiero brindar por tu suerte al encontrar un nuevo amor. Te felicito, anda devuélvele tus besos. Ya no te acuerdas que anoche fue lo mío, déjame llorar contigo. El pasado que agoniza en el fondo de una copa. Quiero después de mi derrota brindar por lo que importa, por el triunfo de tu amor. Quiero después de mi derrota brindar por lo que importa, por el triunfo de tu amor. Anda y devuélvele tus besos, ya no te acuerdas que anoche fue lo mío. Déjame llorar contigo, déjame llorar contigo. Quiero después de mi derrota brindar por el triunfo de tu amor. Una isa, una isa, una isa, le hemos llamado a la isa de dos, por ejemplo. La van a hacer Kiko y Gonzalo. También como le deja a su tío Isidro. Sí, dedicado a su tío Isidro. Canarias son siete islas, bañadas por el Atlante. Canarias son siete islas, bañadas por el Atlante. Y la más bonita de ella, es la palmera fragante. Es la palmera fragante, bañada por el Atlante. Una casita en el campo, y una mujer que me quiera. Una casita en el campo, y una mujer que me quiera. Un barril de vino tinto, y viva la borrachera. Y viva la borrachera, y luego que vengan penas. ¡Suscríbete al canal!